¿Quieres comprar un producto de Victorinox y aprovecharte de descuentos exclusivos? Pásate por las web de los dos patrocinadores del canal Cuchillería Gómez de Pamplona en España y SwissShop.mx en México Bueno pues hola a todos, ¿qué tal? Yo soy Marcos, esto es Big Spain Bienvenidos todos un domingo más a un nuevo vídeo Esta semana estáis de enhorabuena, yo he tenido que trabajar doble porque tenemos vídeo tanto en Knife Spain como aquí en Big Spain Tocaba en Knife Spain pero esta semana he hecho vídeo doble, o dos vídeos mejor dicho y es que no he podido esperar más para enseñaros lo que me ha llegado esta semana a casa Hoy vengo a hablaros de nuevo y a recordaros la que a día de hoy es la mejor tienda online de venta de cachas custom para nuestras queridas Victorinox y sobre todo a mostraros mis nuevas cachas que formarán parte de mi nuevo DC para los próximos meses Los más veteranos del canal, los que están ahí domingo a domingo recordarán que este es el tercer vídeo que hago dedicado a esta marca custom y que a día de hoy no puedo estar más contento con su trabajo y con su calidad en los productos Es cierto que esta marca no es para todos los bolsillos porque no lo es pero la calidad y la exclusividad si no la quiere pues hay que pagarla Hoy aquí en Big Spain, mis nuevas cachas Daily Customs Bueno pues ya estamos de vuelta y antes de enseñaros mis nuevas cachas y de mostraros todo lo que hay dentro de esta caja Quiero recordaros que Daily Customs no solamente se dedica a vender cachas para nuestras navajas Victorinox sino que además recientemente ha comenzado una colaboración con la mismísima marca alemana Boker fabricando cachas y fundas para una nueva colección de cuchillos que han diseñado en conjunto Por otro lado recordaros también que Daily Customs también tiene en su catálogo un montón de accesorios para nuestras navajas y cuchillos como clips, fundas, parches, avalorios y todo ello fabricado en Hamburgo, Alemania Bueno pues una vez hechas las presentaciones toca ahora sí enseñaros las cachas pero no solo las cachas sino un montón de accesorios que me he comprado a través de la página web y que me ha llegado todo dentro de esta cajita directamente desde Hamburgo lo que he hecho es quitar la pegatina con mis datos personales y ya está pero esta es la caja donde me ha venido todo súper súper protegido así que chicos vamos a abrirla y ver en todo su esplendor todo lo que me ha llegado bueno en este lado por aquí que ya lo habéis visto en la presentación tenemos las cachas ¿vale? que va a ser lo último que vamos a ver y que vamos a poner por aquí mismo vamos a quitar el papelito este y voy a enseñaros ya sabéis que yo soy muy fan también de los parches voy a enseñaros los parches que me he pillado de Daily Custom porque me parecen increíbles bueno aquí tenemos este que voy a sacar de la bolsita para mostraros que diréis oye Marcos pero ese no es el logo a priori ¿no? diréis pero ese no es el logo yo conozco Daily Custom y ese no es el logo de Daily Customs no no posiblemente no porque este logo es el logo de Mr. Decafeinato que es la cuenta oficial del dueño de Daily Customs existe una cuenta que sería Daily Customs y luego la cuenta de Mr. Decafeinato que es la cuenta del amigo Yannick ¿vale? así que cuando vi este parche dije tengo que hacerme con él porque me encanta esa calavera digamos con barba fijaros aquí pone Daily Customs y luego repito Mr. Decafeinato un parche que mola un montón y que tenía que hacerme sí o sí con él vamos a coger otro parche que tenemos aquí y este es el del logo bueno me vienen dos estos parches son dos de los del logo antiguo porque Daily Customs cambió hace un tiempo el logo que tenía ¿no? pero estos son los del logo antiguo que tenía muchísimas ganas también de hacerme con ellos porque son unos parches pequeñitos unos parches digamos muy usables y quería hacerme con ellos y obviamente pues por fin los he conseguido aquí tendríamos el parche con el logo en color verde oliva o verde sí ese verde militar digamos así que mola muchísimo veis que tiene un tamaño bastante reducido comparado con el de Mr. Decafeinato ahí lo tenéis ¿vale? fijaros y luego aquí tendríamos el mismo parche pero en color negro me flipan un montón y tranquilos porque faltan más parches que vais a alucinar aquí tendríamos dos parches digamos ah no uno por aquí y el otro está por aquí aquí tendríamos estos dos parches que me volvieron absolutamente loco que digamos que son pues unas cachas para nuestras Victorinox unas son parches de silicona todos estos serían un parche en color oro y un parche en color plata me vuelven absolutamente loco si coleccionáis parches y además sois fans de Victorinox pues obviamente estos parches pues tenéis que tenerlos ¿qué queréis que os diga? y yo los quería en mi colección de parches no sé si recordaréis que en el primer vídeo ya enseñé un parche de Daily Customs de cachas ¿vale? no la tengo aquí a mano porque lo tengo junto con todos los parches y se me olvidó prepararlo pero bueno ya tengo un parche anterior que era digamos como de nylon y estos son de silicona bueno esto por aquí luego me han venido también unos avalorios o unos bits en mi carta ¿vale? que he pedido estos serían los de los dos extremos y este sería el del centro creo que es para hacerme un land yard o algo así bueno para trastear un poquito con ellos y luego por último me ha venido también como no el 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 epoxi ¿no? para los que no sepáis cómo encajan o cómo se ponen estas cachas de manera muy fácil creo que había por aquí una pegatina ah no la trae dentro de las cachas luego os la enseñaré porque dentro de la de la caja te lleva a un enlace porque en la página web de Daily Customs te explican cómo poner las cachas y es muy fácil dicho esto ahora sí vamos con lo importante que son pues eso mis nuevas cachas bueno pues vamos ahora sí por fin con las cachas aquí las tenemos y como veis vienen presentadas dentro de esta cajita de cartón que me gusta mucho esta presentación que Daily Customs les da a las cachas por aquí vemos cómo pone 100% fabricado en Alemania y en la parte superior el nombre de Daily Customs antes os decía cambiaron el logo el logo de ahora es este el logo que utilizan ahora es este recordar que el que os enseñé antes en los parches era una cruz el logo que utilizan es este y la verdad es que el formato de la presentación me gusta bastante no lo han cambiado en los últimos 3 o 4 años desde que les hice el último vídeo pero me gusta mucho eh me gusta muchísimo aquí también vuelven a poner 100% fabricado en Hamburgo Alemania y es que ellos están muy orgullosos de que este tipo de productos se fabriquen en Alemania si se fabricaron en España yo también estaría súper orgulloso de hacer este tipo de cosas tan exclusivas y tan premium vamos a quitarle el cartoncito ahora sí vamos a poner el cartoncito por ahí y vamos a abrir chicos y enseñaros y todavía no todavía no bueno al abrir las cachas nos encontramos con este cartoncito donde por este lado pues vemos una cacha delantera y una cacha trasera y es que prácticamente yo creo que todas las cachas de Daily Customs vienen taladradas digamos o perforadas para que le pongamos un clip los clips hay clips que venden ellos y hay clips que podemos montar nosotros creo que de Spiderco y de Benchmade que vale luego al final además montaré yo uno de Benchmade ¿vale? esto nos indica gracia esta foto pero por la parte de atrás me gusta muchísimo porque aquí te marcan lo que has comprado te marca el tipo de cachas que has comprado que esto para que sepáis exactamente cuáles son lo mejor es que os vayáis a la página web aquí te marca el material que en este caso es un material nuevo por eso hago este vídeo porque es algo que nunca habían fabricado aquí te marcan el acabado el material y aquí te marcan la fecha fijaros es muy reciente del 27 del 4 y a mí me llegaron ya la semana pasada ¿vale? así que esto ya lo habíamos visto en Daily Custom pero siguen utilizándolo y a mí me gusta muchísimo y luego aquí me gusta mucho también porque 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 te meten este papelito con las instrucciones para montarlas ¿vale? instrucción manual manual de instrucciones así que si no queremos andar buscando en la página web cómo montar estas cachas simplemente este código QR lo ponemos y ya nos sale el proceso de montaje que es súper 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 sencillo toca ver por fin por fin por fin mis nuevas cachas Daily Custom que no son otras que estas o sea me enamoraron en cuanto supe que salían yo las vi por primera vez en el Instagram de de la marca ¿no? de Daily Custom y dije tengo que hacerme con ellas sí o sí nuevas cachas en aluminio con baño de ceracote en multicam black ¿qué hay de diferente en estas cachas? bueno nunca habían trabajado el multicam black y tampoco el ceracote ¿vale? se pusieron a la venta ojo se pusieron a la venta en ni más ni menos que 120 eurazos y volaron en pocas horas y había bastantes pero bastantes había y volaron ¿por qué la gente compra este tipo de productos? porque son únicos porque tienen muchísima calidad y porque son muy exclusivos ¿vale? están agotadas desde desde las pocas horas están agotadas y no volverán a sacarlas quizás hasta dentro de cuatro o cinco o seis meses si las sacan así que la gente aprovecha a la mínima de hacerse con ellas porque repito tendrás una navaja prácticamente única hay muy poca gente que la tenga voy a ponerla por aquí voy a cogerlas en la mano bueno no pesan nada repito son de aluminio vamos a poner esto mejor por aquí son de aluminio con ese pequeño baño de ceracote y os voy a ir contando que es el ceracote ya lo hemos visto en otro vídeo de Knife Spain en una back en la back paradigma y el ceracote es un revestimiento de polímeros cerámicos vale que tras su aplicación crea una película muy fina contra elementos corrosivos o químicos también protege de impactos inclemencias y aporta una durabilidad extra al producto o material al que se le aplica proviene de Estados Unidos y se ha puesto muy muy de moda en sectores como la caza la pesca o el airsoft y también en el mundo de la alta tecnología como en los drones vale así que estas cachas aparte de que sean más bonitas o feas son novedad en Daily Customs y yo creo que también no hay nadie que fabrique estas cachas en el mundo pero ya sin llevar ceracote así que ahora llevan ceracote y es impresionante fijaros me encanta este camuflaje posiblemente para mí sean sea el camuflaje que más me gusta dentro del mundo del camuflaje nunca mejor dicho este Multicamp Black a mí me vuelve absolutamente loco porque no es el el multi no es el como se dice no es el el camuflaje que todo el mundo lleva fijaros chicos porque por la parte de atrás estas cachas o sea es que no las hace ni Victorinox igual fijaros el marco que lleva por alrededor fijaros los acabados o sea esto hay que pagarlo sí o sí encajan perfectamente es más yo creo que no habría falta ni de ponerle el pegamento pero es verdad que si se te cayese posiblemente pues puedan saltar y como no queremos que pase y la marca no quiere que pase pues siempre te dicen que lo mejor es pegarle un poquito o darle un poquito de pegamento con esa espátula lo echaríamos en los agujeritos una pasadita por aquí y encajan perfectamente como luego lo vais a ver o sea es es increíble lo que han hecho en estas cachas a mí me vuelve absolutamente loco este Multicamp Black y como no quería haceros un vídeo pues enseñándoslas fijaros la cacha trasera lo mismo este Multicamp Black depende como le dé el sol es de un color o de otro parece verde pero no lo es parece gris pero no lo es es que según le dé el color o la luz mejor dicho tiene a unos tira unos tonos más o menos es verdad que los tonos son unos verdes pero son unos verdes realmente raros y luego por último mencionaros también que luego lo veréis metido que como antes os decía viene con tres agujeritos hechos para que si queremos le pongamos un clip valen los de Spiderco valen los de Benchmade no sé si valen alguno más en la página web de ellos tienen información y nada ahora toca pegarlas y toca colocarles un clip para que veáis el resultado final de mi nuevo EDC bueno y una vez pegadas las cachas y colocado el clip el resultado es este increíble mi nueva EDC fijaros encajan perfectamente ya os digo lo de echarle el pegamento el epoxy es por si nos cayese la navaja pues que no salten las cachas pero es increíble el acabado que estos chicos de Daily Custom le dan increíble fijaros fantasía pura fantasía mirad lo bonitas que son esta Multicam Black impresionante o sea no me voy a separar de mi nueva navaja pero mucho tiempo he colocado las cachas en una Klimber pero en un futuro con esto de que dándole calor se puede quitar se puede despegar el epoxy posiblemente las ponga en una Super Tinker fijaros como ha quedado el clip el clip encaja perfectamente es el clip de una Bugout que tenía por ahí repetido recambio es verdad que los tornillos que te mandan ellos son de color plata los de la Bugout son de color negro pero también os digo que eran un poquito más gordos y que creo que igual no entraban así que no quise forzar y les he puesto estos plata pero bueno lo suyo sería poner los negros para que quedasen perfectos así que chicos nada más es impresionante dejadme en los comentarios que opináis de estas cachas que como antes os decía no son para todos los bolsillos hablamos de productos de altísima calidad productos muy premium y productos pues por qué no decirlo caros obviamente repito 120 eurazos estas cachas que son realmente increíbles y que dan un toque muy diferente y muy exclusivos a nuestras navajas Victorinox nada más chicos está para el bolsillo que se va la vamos a poner aquí mientras tanto recordaros como siempre que si os ha gustado el vídeo la mejor forma de mostrármelo es apoyándolo con un gran like suscribiros si no lo estáis y si ya lo estáis no olvidéis activar la campanita nada más nos vemos en el próximo vídeo donde si no aquí en Big Spain nuestro canal favorito de Victorinox chao y en Big Spain ya